Muy buenas a todos, yo soy Silver. Si esta es la primera vez que llegas a mi canal, en esta review hago una comparación entre el anime de Sao Alicization, World of Underworld y la novela ligera. Este arco del anime abarca desde el volumen número 15, Alicization Invading, hasta el volumen número 18, Alicization Lasting. Pero bueno, sin más preámbulos, vean el siguiente video. Bueno, antes de empezar, a ver, se me hizo algo larga esta review porque la verdad es que omitieron muchas cosas en este episodio. Así que sí, si tú solamente has visto el anime, probablemente te perdiste de algunas cositas que suman narrativamente hablando la historia. Pero no se preocupen, porque para eso me tienen a mí. Aquí yo les traigo la mayoría de las cosas que pasaron por alto en el anime. Así que te conviene suscribirte a mi canal porque van a venir más reviews como esta, así que atento a eso. Pero bueno, yendo de lleno a lo que nos convoca. Como mencioné en la review anterior, en el anime es Ronnie quien identifica a la persona que está descendiendo desde el cielo como Stacia. Mientras que en la novela fue Vasago quien supo que la figura que estaba descendiendo correspondía a una mujer primero. En la primera escena de este episodio nos muestran el ingreso de Asuna a Underworld. En la novela nos mencionan que ha transcurrido una hora desde que el equipo de asalto enemigo irrumpió en el barco. Es decir, para ponernos en contexto, desde que Kirito derrotó a Ministrator en Underworld han pasado 6 meses o un poco más hasta ahora. Pero en el mundo real ha pasado solamente cerca de una hora, para que tengan una idea más o menos como es la aceleración en un mundo y en el otro. Así que sí, también podemos sacar otra lectura de esto. Mientras que Asuna estaba a puro Kirito-kun ahí al lado de él en la camilla en el mundo real, nuestro Kaneki estaba durmiendo con Alice en Underworld. Bueno, cosas de prota y que no se diga que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez porque, bueno, Kaneki lo acaba de demostrar. También en la novela nos dicen que fue Higa quien ubicó las coordenadas donde se iba a encontrar Kirito para que Asuna pudiera llegar directamente a ese lugar. Además, a pesar de cómo Asuna descendía del cielo, aquí nos mencionan que Asuna no puede volar. Y que la razón por la cual Asuna no se estampó contra el suelo a pesar de llegar desde el cielo, es porque el sistema le amortigua la caída pero solamente la primera vez que entra a Underworld. Hay que destacar, o es importante destacar, la información que le da Higa a Asuna en el anime y en la novela. Ya que vi durante toda la semana muchos comentarios hablando de los hacks de Asuna y comparándola con nuestro Kaneki preferido. Y la verdad es que sí y no. Es cierto que es un poder bastante exagerado, pero el poder de Asuna no es espameable. De hecho, ella lo dice creo después durante el episodio. Y de hecho, cada dios tiene una habilidad diferente. Stacia puede modificar el escenario, Solus puede volar, Terraria tiene el poder sobre el medio ambiente y también puede regenerar su vida. Y Vector tiene el poder de reubicar a las personas. Este dato es importante porque en el segundo episodio de Alicization, cuando Kirito se encuentra con Yugeo, o mejor dicho, se reencuentra con él, Yugeo le dice que hay una leyenda de que el dios de la oscuridad atrapa a los habitantes de Underworld y que los manda a lugares aleatorios simplemente porque ha dicho, bueno, este es el poder de Vector. Y de ahí imagino que habrá nacido la leyenda. Y también imagino que la leyenda no nació de este Vector Gabriel Miller, sino que nació de algún otro Vector, otra persona que utilizó la cuenta. En la novela cuando Asuna aparece, nos dicen que ella evitó matar al grupo de luchadores que iba a enfrentar a Bérculi y por eso es que hizo la grieta entre él y el enemigo. Pero luego vio a un grupo de 30 hombres más o menos acechando el lugar donde se suponía que estaba Kirito y ahí no tuvo más opción que atacar rápido nomás y borrar el suelo y eliminarlos a todos. Además no se ve en el anime, pero cuando Asuna los elimina, se siente culpable ya que estos poseen almas reales, almas humanas, y que seguramente Kirito luchó por defender a personas como ellos. Aquí menciona que si lo que acaba de hacer es un pecado, si es por proteger a Kirito, ella va a aceptar su castigo en su debido momento. En el anime, ella habla de inmediato con Tissi y Roni apenas desciende. Sin embargo, en la novela, cuando Asuna desciende, ve el agujero por el que cayó Basago y aunque a diferencia de Basago, ella jamás lo reconoció. Que recordemos en el episodio anterior, Basago sí reconoció a Asuna. ¿Por qué la reconoció o de dónde la conoció? Eso está por verse. Y bueno, Asuna piensa que lo mejor es cerrar este agujero, ya que sería muy peligroso dejarlo ahí. Así que aquí vuelve a utilizar sus poderes y los sella. Cuando Roni le pregunta a Asuna si es una diosa, Asuna puede ver que la niña habla japonés, pero que tenía un acento ligeramente extranjero. Recordemos que aunque la lengua oficial en Underworld sea japonés, Centoria es un lugar bastante europeo, así que es obvio que tenga un acento más o menos extranjero. Cuando Asuna ve a esta niña y la reconoce como una humana, se da cuenta de que este mundo realmente existe y reprocha mentalmente a Kikoka y a Higa por lo que han creado, ya que ellos ven todo esto como una simple simulación de una civilización. Luego en el anime nos muestran a Tise y Roni guiando Asuna al vagón donde estaba Kirito, pero a diferencia de esto, en la novela nos dicen que había más caballeros alrededor que estaban mirando a Asuna con asombro. Es decir, no solamente Tise y Roni pensaban que ella era la diosa Stacia, sino todos los que estaban alrededor. En el anime solo nos muestran a Asuna entrando al vagón con calma, mientras que en la novela se hace mucho más énfasis en la desesperación que sentía Asuna. Cuando Tise le iba a decir que Kirito estaba adentro, Asuna avanzó antes de que la niña terminara de hablar y rápidamente empujó a las cortinas y saltó al interior. También nos dicen que incluso tropezó mientras avanzaba. En el anime nos muestran de una Kaneki en 4K y luego Asuna se lanza casi de inmediato a abrazarlo. Mientras que en la novela Asuna primero ve la silla de ruedas y en ella comienza a ver una figura de alguien a quien veía de color negro y sin espíritu. Ella lo describe casi como si estuviera decaído como una sombra. Además nos dicen que Asuna quedó en shock y que desde antes de que entrara a Underworld había estado pensando en muchas formas la que sería este momento y que tenía preparadas algunas palabras para decir en cuanto viera a Kirito, pero que todo eso desapareció cuando lo vio. Nos dicen que Asuna sintió como si Kirito estaba vivo pero hecho pedazos sentado en la silla. Después Asuna recuerda cuando Kirito la conoció en el mundo real por primera vez y menciona que seguramente él debió sentir el mismo dolor que estaba sintiendo ella ahora cuando en ese momento Asuna no despertó después de terminar Sao y aquí decide que igual que él ella tiene que tener la misma convicción y no derrumbarse y también decide que lo va a salvar sin importar lo que tenga que hacer. Entre tantas cosas que observa Asuna nos dicen que pudo ver que a Kirito le faltaba un brazo y que estaba abrazando dos espadas. En la novela Asuna pensó que cuando se vieran nuevamente ella podría ir curando el alma de Kirito y que así podría volver casi de inmediato pero al verlo se dio cuenta de que el daño que tenía el alma de Kirito era incluso mucho más grave de lo que ella pensaba y que sin importar lo que hicieran, si primero no reparaban el alma de Kirito de alguna forma, él no tenía forma de regresar, valga la redundancia. Asuna dice que va a hacer lo que sea para llenar el vacío que tiene Kirito en su corazón, incluso si eso significa pedir ayuda a las personas que más se relacionaron con él en Underworld. Asuna decide al fin que va a defender este mundo que Kirito amó ya sea del enemigo o incluso de raza. Luego en la novela esta escena se interrumpe cuando Asuna le dice a Tizia y Ronnie que vienen del mismo mundo que Kirito y nos muestran a Gabriel o Vector, como prefieren llamarle. Aquí nos narran una breve conversación entre él y Lengil, el líder del gremio de mercaderes. También dicen que Lengil es prácticamente uno de los últimos líderes que quedan. Lengil le pidió a Vector que hicieran un alto al fuego ya que en este momento estaban detenidos por las enormes grietas que aparecieron debido al ataque de Asuna. Luego Vector con calma empieza a analizar la situación y nos dicen que envió a exploradores a revisar las grietas y que como aún no volvían, dedujo que eran lo suficientemente grandes para complicarlos. Aquí mencionan que debido a la ubicación de las grietas es posible que Vasago y su equipo hayan sido eliminados, pero que eso no importa ya que incluso si Vasago muere en Underworld va a despertar en el mundo real simplemente, es decir, muere solamente en su cuenta. Como acotación a esto, esto mismo se aplica a Vector y a Asuna. Sin embargo, como quedó claro con Yujiu, si un habitante de Underworld muere, va a desaparecer. Y si Kirito muere en Underworld, nunca se va a recuperar. Y este punto es clave porque si Kirito hubiera muerto a manos de Kinela, Administrator, o algún otro Antegrity Knight, probablemente habría despertado. Ya que recordemos que Kukoka lo puso ahí en Underworld para que su cerebro se recuperara del ataque de Johnny Black. Y hasta el punto donde Kirito ya estaba en Centoria, su cerebro ya estaba prácticamente recuperado. Sin embargo, ahora que su alma está hecha a pedazos, necesita recuperarse primero, ya que si se desconecta así, va a quedar en estado vegetativo de forma permanente. Pero bueno, volviendo al tema. Vector menciona que los Dark Knight solamente tienen 10 dragones, así que sería muy difícil poder transportar a los 20.000 soldados que aún les quedan. Y mencionan que si quieren crear un puente para poder cruzar con Artes Oscuras, no es posible para las mujeres de Artes Oscuras porque no son muy poderosas. Aquí menciona que quizás si fueran tan poderosas como D.I.L. podrían hacerlo. Y les sorprende que alguien tan lleno de ambiciones haya muerto tan rápido. Y esto también lo dice de forma como lamentándose. Aunque sí, D.I.L. pensaba traicionar a Vector algún día. Sin embargo, Vector siempre lo supo. Aquí Gabriel deduce rápidamente que estas crietas fueron hechas por alguien de Rad. Y que la cuenta que estaban usando era probablemente como la suya, con el objetivo de obtener a Alice. Luego volvemos a la conversación entre Tisa y Ronnie. Cuando las niñas le preguntan a Asuna si ella y Kirito vienen del mundo de los dioses y los ángeles, Asuna les niega como en el anime. Pero además, en la novela le dice que no es un mundo de dioses y les dice que miren a Kirito y le digan si acaso él parece un dios o un ángel. Las niñas miraron a Kirito y contuvieron la risa. Y después Tisa dijo que Asuna tenía razón. Ya que no debería existir ningún dios que se escapara por la ventana en la academia en medio de la noche para salir a comprar cosas para comer. Ya saben, Kaneki y sus cosas raras. Cuando comienza la pelea entre Asuna y Alice, en la novela nos dicen que el primer ataque de Alice le entumeció el brazo a Asuna. Y que no podía creer lo pesada que era la espada de la rubia. Cuando en el anime Asuna puede ver por fin quien la está atacando y se sorprende. En la novela nos dicen que quedó en shock al ver lo hermosa que era la mujer caballero que la estaba atacando. Cuando Asuna escucha el nombre de Alice no puede creer que la inteligencia artificial que estaba buscando sea la misma mujer que estaba sosteniendo una espada tan pesada como una roca. Y aquí Asuna menciona que además no tenía idea de por qué la estaba atacando. Cuando Alice le pregunta qué quiere de Kirito, Asuna dice que sin saber por qué comenzó a sentir una furia repentina. Ya saben, le querían robar al Kirito. Mientras Asuna y Alice pelean, en la novela nos dicen que Asuna quedó literalmente con la lengua afuera. Ya que le costaba mucho seguir el ritmo de Alice. Aquí nos dicen que Asuna solamente pudo aguantar a Alice porque el estoque que tenía era de la super cuenta y un objeto GM. Es decir, de un Game Master. Si bien la espada de Alice es de la más alta prioridad dentro de Underworld y de hecho creo que mencionan que es la espada más poderosa. No me acuerdo muy bien. Pero por sobre de esa espada debería estar cualquier objeto creado por un Game Master. Es decir, las armas que tenían los dioses. Así que sí, Alice fue superior a Asuna en este momento. Pero probablemente si Asuna tuviera una cuenta normal con una prioridad como la de Alice por ejemplo, seguramente la rubia le habría ganado. Y de hecho Alice también es objetivamente más fuerte que Kirito. Voy a explicar esto cuando hagas la review de los buenos y los malos de Alicization. Aunque mientras tanto te recomiendo que arriba mira a la derecha de tu pantalla está apareciendo un mensajito. Ese mensajito contiene un video con la review de los buenos y los malos desde Sao Aincrad hasta Sao Madre Rosario. Que fue la última que publiqué. Así que si te interesa puedes echarle un ojo a esos videos. Pero volviendo a esto. Si pensaste que Bercule era un crack por ver como detuvo las espadas de Asuna y Alice con un manotazo. Te digo que en la novela fue aún más crack. Cuando Bercule aparece presiona ambas espadas con sus dedos en el centro. Asuna y Alice quedaron como WTF. Porque por más que trataron de mover las espadas estaban inmóviles por la fuerza de los brazos de Bercule. Aquí así bien casualmente Bercule las levantó y las separó como si fueran no sé dos ramitas de árbol. Asuna dice aquí que si tuviera que describir a Bercule de alguna forma por su apariencia sería una especie de héroe. Y si bueno un tipo ha vivido más o menos unos 300 años 250 años más o menos andaba cerca a Asuna. En la novela cuando Alice le reprocha a Bercule que la haya detenido. Lo hace inflando sus mejillas y se describe que es como si fuera una niña pequeña. Cuando Bercule vio a Asuna aparecer. Nos dicen que cuando Bercule la vio descender y la vio utilizar sus habilidades. Dedujo de inmediato que no era una diosa. Ya que incluso si era un dios queriendo ayudar al mundo humano. No había ninguna razón para que no haya matado a los luchadores por ejemplo. Ya que en general los dioses deberían ser más fríos. Como Vector o como Administruero. Que si Administruero no era un dios pero créeme estaba muy cerca de eso. En la novela cuando Alice le pregunta a Bercule si acaso piensa que Asuna realmente es una diosa. O es la diosa Stacia. Asuna piensa que sería muy incómodo si ahora este tipo la empezara a respetar como a un dios. Y se relaja cuando ve que no es así. Además antes de volver a enfundar su espada. Asuna mira a Alice con ganas de preguntar por qué la atacó. Y quién es ella para Kirito. Pero se aguantó ya que tenía que convencer a Alice de salir de Underworld. Y no le convenía pelear con ella. Cuando Asuna le dice a Bercule que conoce la situación de la guerra. También le dice que viene del exterior. Y aquí Bercule no entiende mucho esto. Pero Alice es la que queda en shock. Y le pregunta si ella es de dónde viene Kirito. Asuna también se sorprendió. Ya que entendió rápidamente que Kirito debió informarle de esto a Alice. Aquí nos dicen que tomando en cuenta la aceleración de Underworld. Asuna no pudo evitar pensar en todo el tiempo que nuestro Kaneki debió pasar con la rubia. Luego cuando se reúnen todos. Asuna menciona que no puede creer el nivel de realismo de Underworld. Ya que esto estaba a un nivel completamente diferente a lo de Sao y Halo. Al que alguien puede decir sí pero se supone que en Sao y Halo y en los demás juegos nosotros vimos igual las imágenes en el anime. Pero hay que recordar que los protas no veían como veíamos nosotros las escenas. Los protas veían con la barrita de HP arriba y todo eso. Cuando Asuna ve a Cheta puede ver que cada cierto tiempo se acomodaba la armadura. Y piensa que se ve como una principiante de cualquier juego. Hasta que se presentó y al mirarla a los ojos sintió que era alguien completamente diferente a su primera impresión. Básicamente Asuna se dio cuenta de que Cheta es la Under the Night más pro. Al ver que todos eran humanos como ella. Asuna renueva su convicción de proteger lo que Kirito quería proteger. En la novela cuando Cheta dijo que ella también sintió un dolor en el ojo derecho. Ya que sintió deseos de cortar a la iglesia de Axiom. Verculi toseó y fingió que jamás había escuchado esto. Y es obvio, esta mina les estaba diciendo en la cara que probablemente se le pasó por la mente. Valga la redundancia, cortara a Administrator por la mitad y a quien sabe cuánto Interity Night más. Cuando estaban hablando de la explosión del ojo derecho, en la novela también Ronnie habla y dice que Yu-Gi-Oh pasó por lo mismo cuando rompió el Tabu Index. Aquí Alice hace una observación y muestra el profundo respeto que siente hacia Yu-Gi-Oh como espadachín o guerrero. Cuando Asuna descubre que hay un espía en Wrath, dice que no puede salir de Underworld de otra forma que no sea muriendo, pero que si muere ya no va a poder volver a utilizar la cuenta de Stacia. Y esto no lo dice desde un punto de vista vanidoso que se quiera aferrar a la cuenta, sino que si el enemigo tiene una super cuenta como Vector, ningún humano de Underworld podría vencerlo. Así que se iba a necesitar sí o sí a Stacia. En la novela Asuna dice que es raro que se lleve tan mal con alguien ya que en general se lleva bien con toda la gente que conoce. Y piensa que por algún motivo es muy poco probable que algún día se lleve bien con Alice. ¿Ven lo que hace este Kaneki? Luego Alice menciona que tiene una muy mala impresión de Asuna y deduce que por la forma en la que ella se comporta con Kirito, debía tener algún tipo de relación en otro mundo. Aquí también respecto a la pelea, menciona que era la primera vez que se enfrentó o vio a alguien tan veloz como Asuna, que superaba por mucho la velocidad de Fanateo. Y también al igual que Asuna a Alice al principio, ahora le tocó a la rubia echarle flores a Asuna. Y como resumen menciona que si Asuna le hubiese dicho a todo el mundo que era la diosa Stacia, solamente por lo hermosa que se ve, todos le creerían sin dudar. Así que eso hizo que se pusiera más celosa respecto a la relación de Asuna y Kirito. En el anime, Asuna le dice a Berculli que solamente va a poder utilizar su poder un par de veces más. Pero la novela también le explica que cuando lo hace, se crea una carga mental enorme sobre ella y que si solamente fuera dolor, ella estaría dispuesta a espamearlo una y otra vez. Pero si hace esto, el sistema por seguridad, por cuidar su salud, la podría expulsar de Underworld y no podría volver. Sobre la última secuencia donde se reúne todo el harem de Kaneki, voy a comentar las diferencias en la review del episodio número 11. Ya que como digo, nunca se sabe si van a añadir algo o van a omitir algo. Y la idea es entregarles la información lo más completa posible sin hacerle spoiler. ¿Por qué? Porque es probable que haya gente que solamente ve el anime y que vea esta review. Entonces la idea no es hacerle spoiler. Pero bueno, como observaciones, el episodio en general estuvo bien. No fue ninguna maravilla como los episodios 7, 8 y 9 sobre todo, los últimos dos sobre todo. Y es cierto que ahí hubo más acción, pero esto no lo digo desde un punto de vista de que este episodio haya sido más calmado, porque también era así la novela. Sino porque en general vi que omitieron algunas cosas que en cuanto a narrativa eran muy interesantes, al menos para mí. Entonces creo que se pudo haber hecho un poco mejor en cuanto a eso. La pelea entre Asuna y Alice estuvo bien en cuanto a animación de movimientos. Ahora en cuanto al dibujo estuvo bastante normal. No voy a decir que estuvo mal, pero tampoco fue una gran maravilla. Ahora, el punto más bajo fue sin duda el reencuentro de Kirito y Asuna. Algo que la mayoría de la gente estaba esperando cuando apareció Asuna en el episodio anterior. Es cierto que si ves el anime, quizá a lo mejor te pueda tocar el momento porque en sí es emotivo. Pero esto es una comparación entre la novela y el anime. Así que si comparas lo que vimos en el anime con la novela, emocionalmente se queda muy pero muy cojo. Lo dije en reviews anteriores. Analicization en general te animan casi lo justo o si no, derechamente te lo omiten. Casi nunca rellenan o complementan porque no siempre es relleno. A veces es relleno que puede complementar la historia. Y a veces sí deberían complementar las escenas con algo más. Porque a veces las transiciones entre una cosa y otra se sienten demasiado bruscas. Así que sí, debieron jugar mucho más con esa escena. O sea, utilizar mejor banda sonora. Los enfoques de la cámara pudieron ser mejores también. No sé, enfocar más que Asuna. Viera el brazo de Kirito. Porque en general lo vio... O sea, según el anime lo vio 4K y de cuerpo entero. Pero en la novela se menciona que Asuna observó el brazo de Kirito. Observó las espadas. Y eso no se ve en el anime. Además, hicieron todo muy rápido y se sintió demasiado seco. En fin, ¿qué queda después de esto? ¿Qué va a seguir después de esto en los episodios que quedan? Recordemos que quedan solamente 12 episodios. Ya que esta primera parte va a terminar en el episodio número 12. Para que se hagan una idea, en los últimos episodios se han estado animando entre 25 a 35 páginas de la novela por episodio. Y para el episodio 11 y 12 quedan unas 25 a 30 páginas para repartir entre ambos episodios. Y digo 25 a 30 páginas del volumen número 16, Alicization Exploding. Así que yo creo... O sea, a lo mejor me equivoco. Yo creo que el episodio que viene quizás sea relleno. Si fueran inteligentes, deberían jugar con lo que Asuna les va a relatar sobre Kirito al resto de la Rem. Así como se hizo también, creo, en la primera parte de Alicization. Cuando Kirito está con Alice afuera de la torre esa y le está contando todo lo que ha pasado y todo eso. Creo que hicieron un episodio de relleno que era como recapitular. Bueno, pero podrían hacer eso rellenando con, no sé, escenas de Ancrad o lo que sea. Porque mal que mal, Asuna les va a contar la historia de Kirito o cómo lo conoció y todo eso, se supone. Y bueno, como dije cuando entramos a Alicization Exploding, lo ideal sería que no animen el volumen número 17 ahora. O sea, ideal hubiese sido que animaran todo esto de corrido. O sea, creo que serán como unos 23 episodios que lo hubiesen animado todo ahora. Pero como la partieron, como la cortaron, lo ideal sería que no animen el 17 ahora. ¿Por qué digo esto? Si hacen esto, quedaría todo muy rápido y tendríamos más escenas con menor calidad, como la del reencuentro de Asuna y Kirito o la de la muerte de Shasta. Que esa escena fue también bastante plana. Y es cierto que quizá a ti, si ves el anime, te pudo gustar, pero honestamente esas escenas a nivel emocional fueron mucho mejores. ¿Y por qué me quejo de esto? O sea, no es que me queje, sino que lo digo, lo digo, soy honesto con ustedes. Lo digo porque el estudio ya nos demostró que puede hacer momentos épicos como los de Renly, Eldrie y Cheta. Que fueron momentos muy bien logrados, fueron espectaculares de verdad. Así que bueno, quedan solamente dos episodios, así que vamos a ver qué va a pasar de aquí en adelante. Así que nada más, esta fue la review del episodio número 10 versus Alicization Exploding.